...para hacer cuentas. En el caso, se lo está pasando en grande con esa peña tricolor. Van su vida a saludar a todos los aficionados. Porque claro, se podría utilizar aquella frase para Murabank Andorra, no estábamos muertos, tampoco de parranda, pero en fin. Aquellas cinco derrotas consecutivas que han conseguido romper con estos tres triunfos. Imágenes que hablan por sí mismas. Este es Franky Solana. Doctor deportivo del Murabank Andorra. Jugador muchos años en muchos equipos. El abrazo evidentemente con los suyos.